qué tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión vamos a resolver una división por una cifra una cifra en el divisor pero vamos a tener cinco cifras en el dividendo para llevar a cabo esta división primero vamos a fijarnos en una cifra del dividendo ya que en el divisor tenemos una sola cifra cuántas veces cabe el 3 en el 5 en este caso entra una vez pero si este número es más pequeño y el 3 no cabe en este número podemos tomar los dos y mirar cuántas veces cabe el 3 pero tomando en cuenta ya dos números del dividendo en este caso no es necesario porque el 3 cabe una vez en el 5 llevamos a cabo la multiplicación 3 por 5 esto es 3 restamos 5 menos 3 me da como resultado 2 bajamos ahora el siguiente número 1 cuántas veces cabe el 3 en el 21 cabe 7 veces colocamos aquí 7 y ahora multiplicamos 3 por 7 nos da 21 restamos estos números y 1 menos 1 nos da 0 2 menos 2 es 0 una vez que terminemos la resta bajamos el siguiente número el 9 y continuamos con la división cuántas veces cabe el 3 en el 9 entra 3 veces multiplicamos 3 por 3 esto es 9 restamos los números 9 menos 9 menos 9 ahora bajamos el 2 cuántas veces cabe el 3 en el 2 en este caso el 2 es más pequeño que el 3 así que el 3 no cabe en el 2 por eso voy a colocar aquí un 0 indicando que el 3 no cabe en el 2 y bajo de una vez el 8 y ahora miro cuántas veces cabe el 3 en el 28 3 en el 28 entra 9 veces de que coloco aquí un 9 3 por 9 es 27 restamos estos números 8 menos 7 es 1 y 2 menos 2 es 0 y de esta forma tenemos resuelta la y de esta forma hemos resuelto la división 51.928 dividido 3 da como resultado 17.309 pero queda un residuo o sobrante de 1 y este vídeo les ha sido de utilidad les invito a suscribirse y a dejar sus dudas en los comentarios adiós adiós